Sofía, ¿dónde está mamá? ¿Estás decorando, mamá? Sí. A ver. ¿Y por qué no me canta Jingle Bells? Sí. Dale. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the way Oh, my father is right Oh, my boy's father's friend Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Oye, suenan muy bien los cascabeles, pero no te los veo. ¿Dónde los tienes? ¿Por qué?